En una escuela de medicina le hicieron doctores, médicos y para eso lo tenemos Adrián Alacino, también en comunicación, pero primero vamos a ver el video que se hizo viral esta semana, vamos a verlo. Y Adrián Alacino está con nosotros, decano de la Escuela de Medicina de Mar del Plata. Hola Adrián, ¿cómo estás? Se saluda Bianca y todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás Adrián? Bueno, muchas gracias por estos minutos de la llamada y me estaba divirtiendo mucho con los videos virales, el del perro genial. Bueno, me alegro mucho. Bueno, contanos Adrián, ¿cómo surge esta idea de decir, bueno, vamos a hacer este baile? Bueno, mirá, la verdad que fue espontáneo, de hecho yo no estaba ahí en ese lugar, eso es un barrio de Mar del Plata, el barrio se llama El Ver Veraz, va el club, El Ver Veraz en un barrio periférico de la ciudad y en los parques se monta el operativo Detectar, que es donde estamos trabajando en el conjunto de la municipalidad de Mar del Plata, el Ministerio de Salud de la Provincia a través de la región sanitaria octava y bueno, y la Escuela de Medicina junto con promotores barriales. Así que ahí tenés la gente que estaba, esto fue hace ayer, o el miércoles, digamos, creo que fue ayer, ¿sí? Y bueno, de repente, no sé cómo sucedió, pero decidieron hacer la coreografía y tomaron el video y es muy divertido porque hay algunos que van para cualquier lado, ¿no? ¿Y cuánto personal médico dijo, bueno, yo me copo? Hay algunos que dijeron, bueno, yo mejor grabo, no quiero ser partícipe. Sí, fue, no, creo que fueron, mira, casi todos, menos el que grabó porque ahí estaban los médicos nuestros de la escuela que son los que hacen el triage, por supuesto que estas son actividades muy serias, ¿no? Todos vestidos así, estaban los estudiantes avanzados de medicina que son más jóvenes y son más propensos también a moverse y estaba, bueno, el distinto personal de todo afectado, y todo el que está vestido, ¿no es cierto?, para que toma contacto directo con los posibles. ¿Y con qué objetivo? Sí, sí, decime, se cortó justo. No, y que, yo creo que lo que ellos en realidad, viste que ya no sabemos cómo hacer para que la gente se cuide, esa es la realidad nuestra en salud, porque la realidad es muy dura, ustedes lo saben muy bien, atravesamos todo lo que trabajamos en salud, momentos que son desnudos en la garganta permanente y yo creo que, bueno, eso es una forma de tratar también de llamar la atención, de concientizar para el COVID y también, ¿no es cierto?, bueno, buscar una recreación. Yo creo que ahí los objetivos se les ocurrió en el momento, pero fueron todo eso, porque es una cosa muy seria lo que pasa, pero también un momento de alegría, porque te puedo asegurar que todos los que nos hemos vestido así de astronautas, hemos sentido, a pesar de tener muchos años trabajando en salud, ¿no?, hemos sentido temor, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no?, porque cuando empezamos a prepararnos y a enfrentarnos, teníamos miedo, nosotros también, de hecho, unos chicos de la escuela que me entrevistaron hace un tiempo, verdaderamente les conté cómo me había sentido la primera vez que me vestí, y había sido con miedo, ¿no?, porque a pesar de estar acostumbrado, este virus nos ha generado a todos muchos sentimientos encontrados. Así que, bueno, fue algo espontáneo, que se tomó como algo, por supuesto, positivo, recreativo, pero también de llamar la atención, de que necesitamos cuidarnos mucho y también necesitamos un poco de optimismo y de energía arriba para enfrentar lo que todos los días nos toca enfrentar, ¿no? Adrián, y ya la última, y para agradecerte los minutos acá al aire en La Voz de la Ciudad, preguntarte cuál fue la repercusión y el balance que hacés vos, si fue más positivo que negativo en cuanto a los comentarios que te iban llegando. Bueno, mirá, la verdad que muchísimos comentarios positivos. Por supuesto que también a veces se genera, entre comillas, grieta en estos temas, pero sí, pero la verdad que la mayoría tuvo, acá por lo menos en Mar del Plata, digamos, bueno, ha llegado a todos lados, la repercusión de los medios, porque conocen el trabajo de la universidad pública, conocen de la seriedad con la que se trabaja a diario, o sea que fue tomado con alegría. Por supuesto que, bueno, el mundo es diverso y hay que respetar todas las opiniones, pero verdaderamente nosotros lo tomamos como un gesto más, ¿no es cierto?, de concientizar sobre el trabajo en salud. Totalmente. Y que, bueno, en este momento, por suerte en Mar del Plata, como en la mayoría de los lugares, estamos también un poco más relajados en el sentido de que ha bajado la ocupación de camas, ha bajado la cantidad de casos por vía, nosotros llegamos a tener más de 450 casos por vía y ahora estamos en 150, 160 y la ocupación de camas, que nunca nos quedamos en una cama, pero faltó un pelito, ahora están a menos de la mitad. Entonces, bueno, yo creo que es la que estamos también esperando la temporada, Bianca, porque nos ha pegado muy, muy duro la pandemia en Mar del Plata, está muy duro y estamos con una expectativa también de que la gente, por supuesto, con cuidado, venga a descansar un poco, porque la verdad que somos también, entre otros indicadores, la ciudad con más desocupación del país en este momento y la gente está muy concentrada en esperar la temporada, también porque, bueno, han cerrado numerosos comercios y, bueno, así que estamos viviendo un momento muy complicado y estamos a la expectativa de tener una temporada del primero de diciembre se abre la ciudad, nosotros nos llevamos más de siete meses sin salir de Mar del Plata, trabajando todo el día. Es tremendo, es tremendo, Adrián, lo que está sucediendo, no solamente en Mar del Plata, sino a nivel de todo lo que es Argentina, así que realmente te agradecemos por esta comunicación, éxitos y, por supuesto, gracias por esta alegría que le dan a todos. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, un cariño muy grande. Bueno, ahí pasaba Adrián Alacino, que es el decano de la Escuela de Medicina de Mar del Plata, que realmente, bueno, se pusieron a hacer ese baile, como bien decía él, para concientizar sobre el COVID-19. Impecable, entonces, bien, los videos excelentes, la nota también, así que hoy un 20 te ponemos. Bravo, gracias. Gracias.